¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. He querido llamar la atención con el titular del video, numeral fuera Falcao, para que ustedes quieran ver cuál es el loco que se le ocurre decir fuera Falcao a la contratación más importante de los últimos tiempos para muchos de la historia del fútbol colombiano, que es la de Radamiel Falcao García, que por primera vez va a jugar fútbol profesional en nuestro país. Tiene que estar uno muy perdido para decir numeral fuera Falcao, cuando vamos a poder apreciar en el país, si las lesiones se lo permiten, a un estupendo goleador, a un grandísimo goleador, máximo artillero de la selección colombiana, un futbolista que está llamado, y ojalá lo consiga, a convertirse en el máximo goleador histórico colombiano del fútbol mundial. Apenas un par de goles le faltan para superar a Víctor Hugo Aristizábal. Y yo no tengo duda que Falcao, inclusive deteriorado por el paso de los años desde lo físico, en Colombia hará goles por montones, siempre y cuando las lesiones se lo permitan. Él tiene un nivel superlativo para el nivel medio del fútbol profesional en Colombia. Por eso yo no tengo dudas de que todo eso pueda ocurrir. Yo no puedo dudar de quién es mi máximo ídolo, Radamel Falcao García. Es el futbolista que no solamente en las canchas deja toda su capacidad, toda su calidad, sino que tiene el combo completo, el paquete completo, fuera de la cancha, es un señor, es una gran persona, es un hombre supremamente espiritual, es un gran esposo, es un gran padre, es un gran hijo, fue un gran hijo para su papá Radamel Falcao, Radamel García. Y tiene todos los atributos y todos los merecimientos para que termine de ser feliz donde él quería ser feliz, en el fútbol colombiano y en millonarios. Yo no puedo dudar y tengo que agradecerle a millonarios del grandísimo esfuerzo económico que está haciendo y agradecer a las empresas que están apoyando la venida de Radamel Falcao García al fútbol profesional de nuestro país. La Liga Bedplay se enriquece, se nutre, toma un nivel de un escalón superior en la jerarquía del fútbol suramericano. Y no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica, van a voltear a mirar hacia Bogotá, hacia millonarios, a ver qué está haciendo y cómo le va a ir a Radamel Falcao García. De eso yo no tengo ninguna duda. Estamos hablando de un tremendo deportista, de un gran ser humano, de un gran futbolista. El tema es que estamos en Colombia y en Colombia nosotros no tenemos la cultura de tener ídolos. Los pocos que hemos creado nos hemos encargado nosotros mismos de destruirlos. De que ellos no puedan disfrutar perentemente, como tendría que ser, la satisfacción de lo que sus capacidades deportivas le dieron. Estoy hablando básicamente del deporte. Pero se podría llevar a la música y a otros artistas que han logrado cosas sensacionales y que después tristemente terminaron en el olvido, pasaron del aplauso al silbido, pasaron de las bonitas palabras al maltrato. Porque lamentablemente somos colombianos y permítanme cuando digo somos colombianos hablar de la generalidad, aunque yo sé que hay unas muy, muy importantes y valiosas excepciones. Mis disculpas para con quienes evidentemente no se pueden sumar a esta generalidad. Pero creo que somos más, y me estoy metiendo yo también, creo que somos más los que lamentablemente no tenemos esa delicadeza, esa sutileza, esa capacidad de aceptación de que un deportista capaz es un ser humano que se equivoca también y cuando se equivoca no lo perdonamos. Cuando nos da alegrías, lo aplaudimos y es lo máximo, pero cuando se equivoca no sirve. Hay que desterrarlo y no se puede seguir siendo con él tan afectivo como se venía siendo. Eso es lo que a mí me da tristeza de pensar en Radamel Falcao García. Radamel no está exento de que las lesiones que lo han maltratado tanto lo puedan volver a acompañar en millonarios. Es posible que Radamel Falcao García no se pueda presentar en todos los estadios del país. Es posible que a Radamel Falcao García le pase como le acaba de pasar a Mbappé una mano a mano frente al arquero y lo falle. Como le acaba de pasar a Messi dos manos a mano frente al arquero y los falle. Pierda las oportunidades. Ese tipo de errores en Colombia, tristemente los hinchas no los perdonan. No los perdonan. Y entonces ahí es donde viene en la reflexión el titular. A mí me daría muchísimo dolor, muchísimo dolor pensar que a la vuelta de dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, tenga que leer o tenga que escuchar numeral fuera Falcao. Porque sería muy doloroso, muy doloroso que a ese hombre que ha hecho ya, que ya hizo todo lo que hizo, vaya a recibir un maltrato, una palabra, un comentario desatinado, desaliñado, desobligante, o que las redes sociales tan especialistas en esto, se vayan a meter con él, se vayan a meter con su familia. Una de las razones que tanto lo hizo pensar en si llegaba o no a Colombia, en si venía o no al fútbol colombiano, por la protección y el amor que tiene por su familia. Es triste y es doloroso tener que hacer la reflexión y el llamado de atención. Por eso quiero que guardemos este video. Los invito a que lo guardemos. Porque yo tengo muchísimo temor en que lo voy a tener que recuperar en algún momento de este camino que inicia Radamel Falcao García, mi ídolo. Yo todo lo que haga Radamel equivocado, se lo aplaudiré, se lo pasaré. No le diré nada, porque ya hizo, ya hizo, ya nos dio, ya nos brindó tantas alegrías, tantas satisfacciones, un doble goleador de la UEFA Europa League. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Aprendamos más bien a crear los ídolos, a sostenerlos, a mantenerlos, hacerlos perdurar en el tiempo. Que cuando evoquemos el nombre no haya ningún lunar, porque quieren hacer un poquito de memoria conmigo. ¿Se acuerdan de lo que fue para el fútbol colombiano Carlos Valderrama? Seguramente usted me está diciendo, ¿cómo que fue? Es. Yo creo que sí, yo creo que sí. Después de el Mundial de 1994, cuando se logró pasar el trago amargo de lo que pasó en los Estados Unidos, al final el pibe Valderrama pudo recuperar algo de su prestigio, de su nombre, y terminó otra vez reconocido y otra vez aplaudido porque su calidad es absolutamente imposible de negar. Y en el fútbol colombiano volvió y triunfó. Y entonces volvió a quedar con la impronta del gran jugador. Pero hagamos memoria, ¿recuerdan cuando jugando para Junior, el pibe Valderrama y todos los jugadores que estuvieron en el Mundial del 94, que se fueron inclusive para muchos siendo campeones del mundo, y nos dieron tantas alegrías, todas las fechas invicto, todas esas satisfacciones, que nos llevaron por ello a proclamar a la selección como una candidata, una sorpresa en el campeonato del mundo. ¿Ustedes recuerdan cómo se les gritaba fuera pibe, fuera pibe? ¿Cómo se les pitaba? ¿Cómo se les ultrajaba en aeropuertos? ¿Por dónde pasaban? Esos futbolistas no tenían vida y no podían salir a la calle, no pudieron salir durante mucho tiempo presos del miedo y del susto. El pibe, una leyenda, un ídolo, fue muy maltratado, pero muy maltratado. Entonces no quiero que le vaya a llegar a pasar eso a Radamel Falcao García. Es preferible a veces, como hizo Falcioni y siempre lo dijo con América, yo quiero que la gente en Cali tenga el recuerdo de lo que yo fui para ellos como portero de la América y los títulos que ganamos. Porque si voy a dirigir como director técnico a la América a los tres partidos, se perdió todo el encanto y todo lo que se trabajó y que tanto costó crear como imagen para ese deportista. Ojalá y me equivoque. Y si alguien me quiere recordar también el video porque no pasó y porque a Radamel le va a ir bien, Dios quiera, y triunfa y hace muchas cosas buenas, entonces yo lo aceptaré, lo aceptaré. Ojalá me equivoque. Pero lo voy a guardar, lo voy a guardar porque tengo ese feo palpito, y tenía que decirlo, tengo ese feo palpito de que voy a terminar escuchando numeral fuera Falcao. Dios permita que me equivoque y no sea así. Pero ya hoy, hoy, desde ayer cuando se dio la noticia, he escuchado varios comentarios que me animaron a decir esto que estoy diciendo. Gracias por ver y por escuchar. No olviden que nuestras opiniones, nuestros programas del Supercombo del Deporte los pueden escuchar sintonizando Radio Red de RCN 1200 AM de lunes a viernes entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Ahora, esto no es palabra de Dios, como muchos, esto es una opinión. Me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si ganará Falcao todo? ¿Si lo perdonarán si se equivoca? ¿Soy yo el equivocado? ¿Por qué no? Yo sí lo puedo aceptar. Así que escriban, por favor. Y si llegaron hasta aquí y vieron el video, un me gusta les agradecería mucho. Gracias y hasta otra oportunidad.